Porque en promedio la mayoría no tiene una PC Gamer donde te cargue mejor el juego, donde juegues con gama alta, donde tengas más fotogramas y donde mejores los FPS y los FPS con más memoria RAM. Así que lo recomendable para Fortnite es que busques un mejor internet en tu ciudad. Tienes que ir a un centro de videojuegos que esté en tu ciudad y le preguntes a uno de los de ahí cuál internet usan y cuánto ping les baja. Lo recomendable para jugar Fortnite como mínimo es tener un Ryzen 5 de 4 núcleos, 8 GB de RAM, tarjeta de video GTX 1050, 120 Hz de monitor y 1 TB de disco. Ya dije lo que es recomendable como mínimo, pero ahora voy a decir lo que es recomendable. Es recomendable un procesador Ryzen 7 en adelante, es de gama alta, 16 GB de RAM, tarjeta de video GTX 1660, 144 Hz de monitor y 1 TB de disco.